En los últimos años, la sexualidad ha dejado de ser un tabú, por lo que las nuevas generaciones aprenden sobre sus diversas manifestaciones a edades más cortas, informó la académica Armesina Herrera, quien imparte el taller de sexualidad y género en la Universidad Veracruzana. Cada vez el tema es menos tabú, que cada vez estamos acercándolo más a la gente, que hoy día que ya los niños en sus propios libros ven, pues algo que es inevitable, somos diferentes y esas diferencias implican muchas otras diferencias y también asumir las responsabilidades que las diferencias y la práctica de la sexualidad conllevan. Durante la Feria de la Sexualidad, que tuvo lugar en el Parque Juárez de Jalapa, donde los transeúntes participaron en los diferentes juegos organizados por alumnos de la Facultad de Psicología, dijo que la intención es hacer de la sexualidad algo lúdico y que aprendan jugando. La gente al principio como que no mucho se anima, porque la palabra sexualidad pesa todavía y pues resulta que si hay algo que tenemos la certeza de ser entes sexuados, pero esa parte cuesta. Alumnas de esta facultad destacaron la participación de personas de todas las edades, así como su interés por conocer el tema. Estamos haciendo actividades con las partes, por ejemplo acá tenemos las partes del aparato reproductor masculino, entonces esto es un pequeño memorama en donde tienen que reconocer y pues tienen que sacar uno por uno. Es importante, o sea, conocernos completamente desde que somos chiquitos, o sea, muchos niños veo que no les platican también sobre sus partes íntimas. Hay muchos tabús de que los niños no saben qué es una vagina, qué es un pene o es como que no lo digas. Por ejemplo, aquí les presentamos las imágenes y entonces hay niños que realmente se acercan, muchos vienen hasta sin sus papás y es muy interesante poder ver cómo sí les interesa. La Feria de la Sexualidad se llevó a cabo en el Parque Juárez de Jalapa a la par del Pruebatón de VIH. Con información de Héctor Morales, RTV Más Noticias.